Hola, ¿cómo están todos? Bueno, para quien no conozca aún a Karma Torrant, hoy tenemos una pequeña entrevista con ella. Karma viene a Casa Cuadrao cada año, desde hace unos 6 o 7 años, por lo menos una vez al año. Y nos encanta invitarla por todo lo que aprendemos con ella y por lo profundo que podemos conectar con la naturaleza a través del movimiento y la meditación y las prácticas que nos comparte cada vez. Bueno, Karma, una breve introducción. Ella es bailarina y profesora y parte importante de su experiencia proviene del body weather que aprendió en Japón durante varios años con el bailarín japonés Mintanaka. Paralelamente, ha ido desarrollando la exploración y escucha la tactilidad corporal a través de su práctica regular de katsugen, undo y yuki y de su formación en shiatsu y movimiento. Karma además practica y enseña yoga de Kachemira, que aprendió de la mano de Eric Barrett. Y la primera pregunta para Karma es, ¿cuál es la relación entre los elementos de la naturaleza y el movimiento? Hola a todos y a todas. Este año, de nuevo, vamos a trabajar con la relación de los cinco elementos en nuestros cuerpos y en relación con la naturaleza y podemos decir que nuestro cuerpo es un juego de cinco elementos. Así también es el mundo y también todo el universo. O sea, que estamos inmersos en ese juego constante entre estos cinco elementos. Estos cinco elementos que son la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter o espacio. Estos cinco elementos podríamos decir que son como dinámicas energéticas que forman parte de la parte más burda, más densa de nuestra existencia. O sea, que estás siempre con nosotros y lo único que estamos haciendo es ponernos en contacto con estas dinámicas energéticas y dejar que, al poner atención a estas dinámicas energéticas, una danza empieza ya a emerger, una danza constante de interdependencia entre todos estos elementos. De manera que vayamos con esta danza a través del movimiento, a través de la respiración, a través de la atención, vayamos disolviendo aquellos bloqueos que impiden que se manifieste de manera más plena nuestra energía.